¿Qué? Lightyear es la nueva película de Disney y Pixar y fuera del teaser trailer y los posters y saber que Thor iba a salir Yo no había visto más nada de este filme y eso fue por elección porque nada más de ver el primer teaser trailer fue como que esto se ve espectacular Pero yo pensaba que esto era la historia real que inspiró al muñeco, ¿verdad? El juguete de Buzz Lightyear Y no, esta es la película que Andy vio y que después hicieron los juguetes de esa película, las figuras de acción Esto es una película de entre otras películas, así que el comentario meta es genial Y el filme está súper entretenido, de principio a fin se los recomiendo a todo el mundo que vaya con su familia Aunque tiene algunas cosas que se las van a tener que explicar a tus niños, especialmente si no han visto Interestelar O películas así, ¿verdad? Que tengan que ver con la cuarta dimensión, el tiempo y básicamente viajes en el tiempo Tiene varios conceptos que no son kid-friendly, que van a tener que explicárselos Pero fuera de eso, es un filme bien emotivo, una animación preciosa, espectacular, bien dirigido Con buena música, no necesariamente la música más memorable, pero bien eficiente en apoyar las escenas y los visuales que están presentes El talento de voces está en la madre Chris Evans es quien interpreta a Buzz Lightyear en esta película Normalmente el personaje había sido interpretado en el cine por Tim Allen Y me encantó que Evans le rinde tributo porque su voz es bien cercana a la de Allen Y por cierto, ambos actores cumplen el mismo día, junio 13 Que si termino de editar esta reseña a tiempo, se supone que sea hoy Y el primer acto de esta película Es perfección Impactante Emotivo Profundo Excelente en todos los sentidos Narrativo, visual, auditivo O sea, es perfección Durante el primer acto yo estaba llorando así de bueno Son los primeros 20, 30 minutos de esta película Filmes como Up o Soul son de los poquitos filmes que me han hecho llorar durante sus primeros minutos Y esta película lo hizo, además tiene todas estas referencias a filmes de ciencia ficción Como 2001, Space Odyssey, obviamente Star Trek, Star Wars Que no se olvide de Alien Mi favorita fue una a Starship Trooper Pero imagínate todo eso, añadiendole la magia de Pixar O sea, en la madre Y después la película continúa y se vuelve la típica película en que uno inadaptado Se tienen que unir para usar sus habilidades únicas y salvar el mundo Y todo lo hecho en el primer acto de manera tan espectacular Pues, ahí se queda ¿Por qué? Porque a pesar de que esta película es buena Altamente recomendada para que vaya a verla con la familia Nada supera el primer acto El primer acto es el Everest Y todo lo demás pues se queda bien superficial Lo cual hace que sea más agravante para mí Después de ese primer acto Pues, la película se haya vuelto tan normal Tan ok Es buena No me malinterpreten Es buena Pero se perdieron tantas oportunidades La revelación Hay un twist del villano Que cuando salió por primera vez Obviamente Sword No es que está mal escrito Es que dejaron cosas al aire Con la expectativa de una secuela Y yo estoy bien en contra de eso Esta película perdió oportunidades claves Con el villano Con darle un arco de redención al villano Que si hay una secuela Probablemente ahí es que vamos a ver Ese arco de redención Y pues quizás En un futuro Cuando hayan dos películas Si las hay Entonces se podrá evaluar la historia Como una de dos partes Pero al momento Creo que fue Una mala decisión No Elaborar ese aspecto de la historia Sobre el villano Creo que El uso de estos personajes Inadastados No Para mí no funcionó Para mí el personaje de Easy Funciona en la película Y para mí se debió hacer el enfoque Entre Easy y Buzz Y yo creo que ellos dos Hubieran hecho una película espectacular Lo demás Es la parte que es para niños Y yo sé El demográfico de esta película Supuestamente es para niños Supuestamente Y hay oportunidades Donde fallan Por ejemplo Hay una escena De hecho la escena Cuando están comiendo el sándwich Y Buzz Le está contando Su ¿Verdad? Su historia De cuando le entró A ¿Verdad? A los cadetes Y en vez de contarle esa historia Yo creo que era una Buena oportunidad Para contarles Que gracias a él Fue que pasó Todo lo que pasó Que es parte De lo que hace Emocionalmente Al primer acto Uno Que corra Y después Eso se pierde Después lo trae más o menos Un poquito al final Y Se pierden muchas oportunidades Yo no les voy a mentir Que yo me pompié Cuando Vi ciertos Elementos icónicos Del personaje Que lo utilizan En la película No les voy a mentir No La película Es buena O sea No es buena Bien buena Pero pudo ser Excelente No es excelente Su primer acto Excelente Pero eso es Problemas de guión La dirección de esta película Está en la madre Visualmente espectacular Es una película Que va a ser recordada De la misma manera Que Toy Story Lo fue Y esto es gracias A obviamente Todos estos animadores Y a la dirección De Angus McLean Que esta es su Ópera prima Él ya había dirigido O codirigido Mejor dicho Otros proyectos Como Finding Dory Y cortometrajes De Pixar Como Boring E Toy Story Toon Small Fry Y Toy Story Of Terror El director Es un animador Y un creador de historia Que siempre ha estado Con Disney Y con Pixar Y mano Que bueno que tuve Esta oportunidad Y creo que la partió Como director Simplemente la historia Pudo irse más allá Y es una lástima Porque eso es lo que Promete su primer acto Que iba a no saber Un filme Para niños Pero con un mensaje Que iba a resonar Con los adultos Este filme tiene Tres escenas post crédito La última Es la única Que es importante Las primeras dos Son de humor Pero no molesta Y te tienes que quedar Literalmente hasta Después de que salga El logo de Pixar Al final Y esa es la última escena Y es la promesa De esta historia Continuada Es la promesa De una secuela La voy a ver No me malinterpreten Porque hay la posibilidad De como Dunker Al unir las dos partes Sea una mejor historia En general Pero Hasta que esto no pase Tengo que evaluar Este filme Por lo que es Por lo que trae Y por lo que le falta Y algo que no entiendo Es que si esta película Es una película Dentro del mundo De Toy Story Y lo que quieren hacer Es un universo cinemático Perdieron la gran oportunidad De En los créditos Enseñarnos Detrás de cámaras O a los personajes Caminando por la alfombra roja Perdieron esa oportunidad Porque esa oportunidad Se prestaba Para Hacer una película Como esta Pero de Woody De El actor Que hizo Woody Que eventualmente Se convirtió En la serie animada O Whatever O sea Una historia De otra película Dentro del universo De Toy Story Y es por todo lo dicho Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Buzz Lightyear Una B Plus Pero esa solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima